Déjenme contarles que estuvimos horas caminando por las trochas, los caminos clandestinos, entrando desde la ciudad de Capurganá. Recién ustedes veían algunas imágenes del último albergue, el último punto al que llegan los migrantes. Luego se internan selva adentro en estos caminos clandestinos, en estos caminos selváticos. Realmente en esas horas pudimos ver solo una parte y aún así es absolutamente extenuante lo que se vive allí, porque de repente irrumpe una lluvia copiosa como nos pasó a nosotros y se arma un lodazal y al lado los precipicios de selva cerrada, la gente viajando con sus criaturas, gente que carga a las criaturas de otra familia que no alcanzan los brazos de una madre y de un padre para llevar a todas las criaturas, créanme que es estremecedor ver cómo esta gente está empezando esta travesía, por supuesto confiando y la frase que más se repite entre ellos es Dios primero, confiando en que van a completarlo y que van a llegar sanos y salvos, pero claramente lo que les espera es una verdadera odisea y son muchos y muy traumáticos todos los peligros frente a los cuales se pueden encontrar, ¿no? Muchos chicos, ¿no? Estábamos viendo ahí las imágenes. Mirá, Nico, si hay algo que observés que habíamos recabado información antes de este viaje y veníamos contrastando algunas cifras que por supuesto son todas estimaciones porque estos son pasos irregulares, se hablaba de que uno de cada cinco de los migrantes dentro de la ruta del tapón del Darién son niños. Te diría que yo observé más, ¿no? En términos de proporción, no sé si quizás nos han tocado o nos ha tocado estar con grupos donde realmente había muchas pero muchas criaturas, mujeres embarazadas en la ruta del Darién. Claro. Realmente ver eso y ver a lo que se enfrentan por delante. Corazón de las tinieblas. Recuerdo una familia venezolana parando en el albergue. Estaban a punto de encarar ya la trocha. Nosotros íbamos a empezar a caminar con ellos. Ellos iban a bañar y me decían que no habían comido, que casi no tenían comida, que iban a ver dentro de la selva qué iban a hacer, quizás en un descanso comer algo con su guía o con el grupo que les tocara. Imagínense esto ya en el punto de partida. Y lo que les espera por delante, en el mejor de los casos, son seis, siete días o hasta quince días de travesía donde por supuesto están expuestos a cosas inefables, ¿no? Porque ya no solamente estamos hablando de los riesgos propios de la topografía. El lugar a nosotros, no sé si llegan a ver las imágenes, porque llegamos a Panamá y tratamos de emitir el material lo antes posible, así que todo el material se está editando. Hay mucho material grabado, pero ustedes van a poder ver cómo pudimos hacer cruces de varios ríos con ellos, porque enseguida apenas te internás en el Darién hay muchos cruces de ríos. Por supuesto que las crecidas forman parte de uno de los grandes, grandes riesgos que tienen los migrantes cuando atraviesan el Darién. Ni que hablar de que muchísimas de estas personas cargan criaturas mientras están cruzando los ríos. Claro, tal cual. Pueden pisar una piedra y eso termina en una tragedia. Termina con personas arrastradas por los ríos del Darién que te llevan a quién sabe dónde, ¿no? Porque esto todo es selva cerrada. Bueno, por supuesto, las criaturas propias de la selva realmente es una selva con una fauna que constituye también un peligro y además la peligrosidad que se da en estas rutas alternativas y hay que decirlo, o mejor dicho, en estos senderos irregulares donde las personas pagan a un guía que los lleva hasta cierto punto, porque pasado ese punto los guías se exponen a las autoridades y a ser detenidos por las autoridades panameñas. Entonces, para muchos de ellos es un interrogante. ¿Qué pasa cuando llegan del lado panameño del Darién? Porque el guía que los lleva desde Colombia los tiene que dejar. Entonces, en muchos casos lo que cuentan en los relatos, y esto es lo que nosotros vamos a ir a recabar, los relatos de la salida ahora en los próximos días nos estamos dirigiendo hacia las ciudades dentro del Darién, pero panameñas, porque lo que queremos entender es qué pasa en esos días en los que se quedan muchos de ellos sin el grupo con el que estaban viajando, sin la guía con la que estaban viajando, encuentran otra forma de guiarse dentro del Darién, a qué están expuestos allí. Todo esto son, por supuesto, interrogantes muy, muy estremecedores y las respuestas en algunos casos y por algunos testimonios que se conocen ya son escalofriantes. Caro, tenemos material editado tuyo, si querés lo compartimos. Dale, Lore. Estamos ya rumbo al albergue, donde esperan los migrantes para subir a la trocha. Ya nos alejamos del centro de Capurganá, esta ciudad que queda, esta pequeña localidad, pueblo que queda en el Darién. Y estamos a algunos metros, a algunas cuadras de las trochas, los caminos que vamos a emprender. Nosotros vamos a hacer el inicio junto a los migrantes, hacia adentro del tapón del Darién. Sabemos que vamos a un territorio ajeno, un lugar desconocido, y necesitamos un guía, una persona que lo oriente al hacer la travesía, un experto local, y para ello hemos logrado establecer una alianza fronteriza. Los colombianos trabajamos hasta la frontera, y las personas que son de Panamá, entonces ellas reciben en la frontera para brindarle la ayuda humanitaria al personal migrante. Logramos establecer poco a poco adobe, cositas, láminas, para que el migrante se sienta cubierto, protegido, y no de una vez llegó a Capurganá y esté en la selva, sino que esté en un centro de acopio y ahí diseñarle a la persona que le va a colaborar por su protección, su seguridad, en la travesía hasta la frontera. Después del lado panameño, entonces establecimos alianza fronteriza con las comunidades indígenas, como lo es Armila, Anachucuna, Carreto, y Caledonia. Estamos organizando cada día más para ofrecerle la ayuda humanitaria al personal migrante. El migrante se siente muy contento ahora por el apoyo que llega, digamos, al corregimiento de Capurganá, que es la frontera, y al ver que hay una organización que les apoya, el que no tiene le damos alimento, medicina, le ofrecemos ayuda psicológica, hay enfermeros, todos disponibles para la ayuda al personal migrante. ¿Sos venezolano, estuviste en Perú y te fuiste de Perú, por qué? No, por la situación, la situación allá se ha puesto muy difícil también, no hay trabajo, ¿sabes? Descubrimos esta nueva manera que nos están brindando la polla a llegar a los Estados Unidos y queremos lograr la meta, pues como gente dice. Yo sí creo que sí, ¿sabes? Y pongo mi fe que sí lo voy a lograr en nombre de Dios. ¿Viajas con tu esposa? Sí, viajo con mi esposa y mi familia. ¿Te da miedo? Claro, da miedo, ¿sabes? Por muchas cosas que no han dicho, que es peligroso y esto, pero igual estamos para adelante, que no arriesgan, no ganan. ¿Y cuánto tiempo te puede llevar a llegar a Estados Unidos teniendo en cuenta todos los países que tienen que pasar? Uno, dos meses, tres meses. ¿Cuánto tiempo tuvieron que viajar hasta llegar hasta acá? Aproximadamente como 20 días. ¿20 días? ¿Desde dónde venís? Desde Maracay, Estado de Agua. ¿Y después, cuando llegues a Panamá, cuál es tu plan? Seguir continuando hasta llegar a los Estados Unidos. ¿Crees que los van a recibir en Estados Unidos? Tengo mucha fe. Bueno, hace mucho calor, ¿se están preparando para cruzar el Darien? Así estamos preparándonos. ¿De dónde vienen? De Perú. ¿De Perú? ¿Son de Venezuela? Sí, venezolanos. ¿Por qué se fueron de Perú? Igual que Venezuela también está sufriendo un poco lo que es la parte del socialismo. Ya también hay un presidente que es comunista, socialista, y aparte que en esos países se sufre mucho lo que es la xenofobia hacia el venezolano. ¿Con quién viajas? ¿Con tu familia? ¿Con tus hijos? No, a mis hijos no los quise traer porque cruzar el Darien es algo bastante peligroso. Preferí pasarlo junto con mi esposo primero, abrir camino para allá luego, si Dios quiere, poder unificar la familia. ¿Y con quién quedaron tus hijos? Con mi mamá. ¿Con tu mamá en Venezuela? Sí. ¿Te da miedo? Claro que no, temor, todas las noches se piensa, pero bueno, con Dios y la Virgen y con actitud positiva. ¿Cuál es tu sueño? Lo que todos soñamos fue poder vivir tranquilos, en paz, dándole a ellos lo principal, salud, estabilidad, no solo emocional, económica, salud. no vivir pendiente que lo pueda ser de nosotros entre un año, sino estar estable, que era lo que antes teníamos en nuestro país. ¿Querés llegar a Estados Unidos? Esa es la meta. Impresionante, ¿no? No esa persona además que estaba vendiendo hasta asistencia psicológica. Exacto. Le decía a Caro, algo que obviamente no es así, ¿no, Caro? Bueno, lo que ustedes vieron es nada más el albergue, el albergue, o sea, la previa al ingreso a la trocha. Después hicimos un registro que además se largó a llover de manera muy intensa dentro de la selva, eso lo van a estar viendo mañana en la pantalla de TEN, hicimos un registro de lo que pasa adentro de la selva. Esta persona que hablaba al principio es una persona de la organización. A ellos les gusta hablar de guías y no de coyotes, que es el término que muchas veces se utiliza para hablar de estas personas que llevan a los migrantes por las rutas irregulares y aseguran que les hacen un enlace del otro lado de la frontera, ¿no? O que las personas están protegidas en el transcurso de su trayecto. Por supuesto, nosotros vamos a recabar los testimonios de quienes llegan del lado panameño para entender qué es lo que pasa porque la realidad es que las organizaciones humanitarias están advirtiendo que la situación es muy pero muy delicada para los migrantes. Ya de por sí emprender una ruta como el Darién es prácticamente emprender una misión imposible, una misión en la que la verdad es que están principalmente a resguardo de su propia fe y de la convicción en muchísimos casos te diría prácticamente todos son muy creyentes y están muy movidos por esa certeza de lo que no se ve que es la fe en que van a llegar y en que van a llegar a Estados Unidos y en que van a llegar a Estados Unidos porque no te olvides que esto es sólo el tránsito de Colombia esto es sólo el tránsito de Colombia a Panamá. Mañana ustedes van a ver las imágenes en la pantalla de TN de lo que significa el camino de la trocha el camino de la selva el cruce de los ríos lo pantanoso que pueden volverse las lomas permanentes que encuentran en el camino y por supuesto su necesidad de caminar 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 sin parar los propios guías se sorprenden de la velocidad con la que caminan incluso bajo la lluvia copiosa incluso entre el lodo ¿por qué? porque a la noche en la selva no se puede avanzar un solo centímetro a la noche hay que parar claro, claro, claro por eso en el día apenas sale la luz en el sol tienen que caminar y mantener el ritmo de caminata además para no perderse de los grupos y esto es muy complejo para quienes están viajando con niños sin duda caro vamos a estar durante toda la transmisión 24 horas de todo noticias recibiendo tu material entrevistándote cuídate sabemos que es peligroso porque vas a volver a la selva de Darién así que estamos atentas a todos tus envíos muchísimas gracias Lore cuídate caro vamos a ver